Nuestro stock ahorita ofertado es alrededor de 900 departamentos. Tenemos cinco proyectos hoy que estamos vendiendo. Tenemos un proyecto en El Callao, uno en Puente Piedra, el de Breña, Panorámica en San Miguel, Huachipa. Son los proyectos más importantes que tenemos ahorita. Nuestro principal de foco hoy está en un segmento C, que nosotros le decimos proyectos sociales. Llámese Callao, llámese Puente Piedra, llámese Huachipa. Y tenemos todo lo que es Lima Moderna, que son los proyectos que tenemos en San Miguel y Breña. Sí, yo creo que eso es correcto. Consideramos que hoy la situación económica que estamos viviendo en el país, donde más complica es la vivienda social. Y si nosotros tenemos pensado reorientar un poco más o tener mayor presencia en segmentos Lima Moderna. Lo que te decía yo, es Jesús María, Magdalena, San Miguel, Surco. Nos interesa ir por allá. Nosotros deberíamos estar acabando todo lo que es vivir en proyectos sociales. Esperamos nosotros en un máximo tres años más. Desplegamos acciones comerciales también mucho más agresivas para poder llegar a las ventas, a los niveles de venta que tenemos. Esos son un poco los motivos por lo cual nos ha permitido también crecer por encima de lo que es el promedio del mercado. Claro. Que es el 13% que te decía yo. Por ejemplo, cada vendedor lo medimos con un ratio, cuál es su ratio de transformación por visita entre separaciones. Nuestro ratio de conversión hace dos años estaba casi en 7% y hoy lo tenemos en 9.5%. Nuestro objetivo es llevarlo un 10%. Ellos han reorientado al segmento que consideran debería tener subsidio. Y han dicho, ok, para dar el subsidio solamente hasta 150 mil soles. Todo lo que está por encima, subsidio cero. Nuestro promedio de departamentos está casi en 200 mil soles para vivienda social. Lo que va a pasar es que el mercado se va a reacomodar. Este subsidio implica más un... El reducir el subsidio más o menos implica una subida de precios de un 8%. Eso es lo que está afectando ahorita el quitarle esos 12 mil 500 a estos departamentos. Para poder mantener los ritmos de venta lo que estamos decidiendo es acelerar los arranques de las obras. ¿Por qué? Porque siempre es un tema que gatilla mucho y ayuda un poco a las ventas. Entonces arrancar las construcciones incluso antes de la pre-venta es muy importante para nosotros poder mantener los ritmos de venta que necesitamos. Este 2017 vamos a seguir con el lanzamiento de nuevas etapas de los proyectos que te decía los sociales. ¿Claro? Correcto, lo que te decía yo. Y lo que vamos a hacer este año es que deberíamos después de mediados de año deberíamos lanzar Vista Azul. Vista Azul. Vista Azul es un proyecto que está en la costanera. Ok. Ok. Es la continuidad de nuestro proyecto Panoramic. No sé si lo conoces. Sí, sí, en San Miguel. En San Miguel. Ya. Entonces con este proyecto podemos darle la continuidad a una zona en la cual conocemos bastante bien. Mira, ahorita por ejemplo el metro cuadrado de San Miguel está alrededor de 1.600 dólares, que ha tenido un crecimiento importante. En los últimos seis años está creciendo casi 40% el precio de la costanera. Y estamos seguros que eso va a seguir dándose. ¿Y por qué se va a seguir dando? Yo creo que ahí tenemos que hablar del próximo malecón de Lima. Y cuando te digo próximo malecón de Lima es porque van a haber obras muy importantes que van a darle mayor valor a la zona. Hoy lo que se tiene que terminar sí o sí es unir la Costa Verde desde la punta hasta Chorrillos.